Gracias. Por ejemplo, de 1, 2, 5, 6 de la cadena. Realmente los jóvenes están en el cálculo, están haciendo de 20 a 24 horas. El voluntario hace más competencia. Porque ese voluntario es de administradores de otras áreas. Hay dos tipos de voluntarios. Los asistentes, que son voluntarios administrativos, y los van en cualquier área de la brigada. Así es como un patrón, para afuera, para diseñarles.